pues hola nuria muchas gracias por estar aquí conmigo hoy hola rebeca encantada de hablar por fin cara a cara contigo así es claro es que el curso como es online no pues tampoco nos vemos mucho bueno nos vemos en las mentorías pero tampoco en el día a día tampoco nos vemos las caras entonces en mentorías en grupos y que hemos hablado pero quería decir así una cosa más privada más de tú a tú si tenemos nos hemos comunicado muchísimo por email eso por supuesto y en las mentorías también está bien tener este momento no sí sí y nada nuria pues cuéntame un poquito sobre ti y sobre tu trayectoria pues a ver yo estudié derecho y he ido probando distintos distintas áreas profesionales vale empecé trabajando en derecho realmente bueno empecé trabajando en un banco luego vi que aquello no era lo mío cambié y me puse a ser asesora jurídica en materia de urbanismo estuve bastantes años y luego por circunstancias de la vida pues ha ido cambiando vale también el lugar de residencia entonces he pasado por el sector de los hoteles por la enseñanza del español para extranjeros que es algo que esté haciendo en este momento también no sé también he sido sí porque porque ese cambio no de digamos de profesiones como más directamente relacionadas con tus estudios no porque ese cambio hacia los idiomas no porque tomaste esa decisión y pues a ver porque yo también cuando estudié la carrera era muy idealista no hay tenía una idea un poco irreal de lo que era el mundo del derecho quizá bueno como todos cuando estudiamos y el cine ha hecho mucho daño vale sobre todo en el mundo del derecho y supongo que en el de la medicina también sí porque la gente tiene una idea de lo que es el día a día de un abogado y luego la realidad pues es muy diferente también es verdad que el derecho es tan amplio que según a lo que te dediques pues tu tu día a día cambia mucho no entonces bueno pues también coincidió que yo me estaba dedicando al sector inmobiliario digamos y urbanismo y todo eso y vino la crisis aquella inmobiliaria tan grande y bueno hubo que reinventarse un poco porque la verdad que el volumen de trabajo pues bajó mucho y bueno y también por circunstancias personales pues eso como cambié de sitio de residencia pues dije bueno voy a probar otras cosas así que he ido picando un poco de aquí de allá y ahora digamos que sé un poco de muchas cosas pero quería centrarme en algo más quería un poco volver a lo que yo he estudiado no y bueno pues por eso la traducción me pareció que era un poco una manera de claro es que te iba a decir no que eso para la traducción en verdad está genial porque picotear un poco de muchas cosas te da mucha experiencia de diferentes campos y claro significa que te puedes afrontar a bueno diferentes tipos de textos no y lo bueno de tu caso es que tú entiendes a lo mejor muy bien al cliente no porque tú a lo mejor ha sido el cliente en el pasado no o el potencial de ser puede ser puede ser puedes meter muy bien en su claro sí en su situación no y puedes un poco saber realmente lo que lo que busca no claro yo creo que sí que te da una visión muy amplia del mundo del trabajo en general entonces a la hora de no sé pues han manejado muchos lenguajes diferentes también y yo que sé yo quiero pensar que sí que realmente pues hay mucha gente que se especializa desde el principio y otros pues a lo mejor que tenemos más tendencia a ir picando de aquí de allá no hay de más curiosidad por probar otras cosas y bueno pues ahí estoy yo y cuando fue que decidiste estudiar traducción como tal porque dices que habías enseñado idiomas y habías enseñado español y estoy en ello también sí 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 porque realmente a mí los idiomas me gustan mucho y me encanta relacionarme con gente de otros países y bueno y digamos que mi meta también es dominar el inglés legal y era un poco así entonces fue una forma de acercarme al inglés legal y de descubrir una nueva profesión y bueno pues me sirve para todo eso no pues también me ayuda en mi día a día del trabajo que estoy haciendo actualmente y me abre la puerta pues a una profesión que tiene relación con los idiomas y con el derecho y pensé y además está alejado de lo que quizá a mí menos me ha gustado del ejercicio del derecho entonces es más está más centrado en el estudio del derecho en profundizar en las diferencias entre países y no sé me pareció muy interesante la verdad así que digo bueno vamos a probar por aquí he dicho que había cosas de del derecho del ejercicio del derecho que no te gustaron tanto y no sé si no te importa contarme un poquito porque bueno en realidad no no tengo queja vale pero pero bueno no sé es no sabría decirte yo quizá también como te digo depende del sector del derecho que elijas y quizá en el sector donde estaba yo pues estás tratando más con grandes empresas constructoras y todo eso entonces este día a día de reuniones con los con toda la gente de estas empresas tan grandes y pues a lo mejor yo me veía un poquito fuera de lugar y no sé no sé y también es verdad que el ejercicio del derecho pues tiene unas presiones el estar actualizado en todo momento de detalles de detalles muy pequeños los clientes también están manejando mucho dinero y se ponen muy nerviosos y no me en fin no sé no no es que tenga queja realmente pero bueno quizá no no estaba en mi elemento 100% en ese sector en concreto no sé bueno el traductor en verdad también lo suyo si es especializado también tiene que estar bastante actualizado no claro claro seguir todas estas todos los cambios en legislación si es traductor jurídico pero bueno claro a lo mejor lo que tú dices no las presiones son diferentes no porque como tú trabajas con clientes ya sea agencias o clientes directos no estás tan metido en el medio yo digamos no claro entonces las presiones son un poco diferentes no sí yo creo tienes que estar actualizado por supuesto porque claro para traducir correctamente un término pero es otro tipo de actualización es más académica no es no sé en la otra es que si los plazos han cambiado que si yo que sé pequeños detalles que realmente pueden pueden traer problemas muy gordos si no estás ahí al día a día cambia la legislación y tienes que cambiar todos tus procesos de repente rápido 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 y claro claro y en cambio en esto pues puede cambiar o sea para que cambie un concepto pues es algo más lento no que tengas que estar por supuesto actualizado y al día y no sé lo veo una forma de actualizarse pues que va más con mi carácter vale no 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 claro todos tenemos yo que sé tenemos diferentes y tenemos que buscar un poco el nicho no que va mejor con nuestra personalidad claro claro sí sí y el momento que tú decides pues eso hacer un poco ese cambio y que piensas que a lo mejor la traducción puede ser una buena salida del futuro para ti en ese momento porque decidiste contar con nosotros porque porque como nos encontraste a nosotros a traducción jurídica no y que te podíamos pensar que podíamos ser bueno darte lo que tú estabas buscando pues a ver pues de hecho no recuerdo si fue que el primero tomé la decisión de hacer un curso de traducción jurídica y entonces os encontré o realmente fue encontraron lo que me hizo empezar a plantearme esa posibilidad porque quizá ya no me acuerdo vale pero recuerdo porque os llevo siguiendo mucho tiempo hasta que me decidí a dar el paso pero que sí que recuerdo que como siempre estaba buscando pues para formarme en inglés legal y todo esto no y entonces pues yo que sé me salía no sé no sé cómo llegué a vosotros por internet y empecé a ver vídeos y claro también me gustó mucho la forma de explicar de fernando y bueno y de ruth también pero sobre todo fernando digamos ha hecho como más clases más más largas más no y bueno fernando ha dado varios talleres no eso exacto él explica súper bien entonces claro y yo pues un poco lo tomé como clase digo mira aquí a disposición de todo el mundo que bien que gusto y claro pensé también como ellos eran abogados vale que venían un poco venían era la misma trayectoria aunque lo tenía más claro desde el principio y bueno me gustó me gustó en general y me vi pues dije anda pues es una posibilidad que yo no me había planteado no porque quizá en el derecho puro y duro me veía un poquito fuera de lugar en lo que había experimentado hasta entonces en lo que es la enseñanza de idiomas me veo totalmente fuera de lugar porque tampoco en mi formación ni nada y esto era un poco como estar digo está medio camino ya que estoy yo vale aunando esas dos vertientes claro claro y dije parece que aquí ya me siento no me siento como fuera del agua y me veo que puede ser mi profesión no sé tampoco te creas que rus y fernando lo tenían todo claro desde el principio que ellos también han tenido su trayectoria ellos también están trabajando años en empresa no y creo que tuvieron una experiencia bastante similar a la tuya no que bueno que se especializaron en eso y estuvieron varios años trabajando pues eso para empresas y claro al final lo que tú cuentas no que las presiones son bastante fuertes el ambiente a lo mejor laboral como tú no eres dueño digamos de tu tiempo no como claro pues claro son son muchas cosas que a lo mejor antes de bueno te apetece no ser más dueño de tu tiempo y tener esa sensibilidad y esa libertad y yo de ganar de ganarse la vida no claro bueno que un abogado realmente también puede o sea tú te pones por tu cuenta y el dueño de tu tiempo relativamente no pero también el la traducción te da la posibilidad de trabajar 100% online y yo que tengo la espinita de quiero viajar y vivir en otro país y no es una cosa que pues me parece en este momento de mi vida me pareció que me encajaba muy bien vale por lo menos me atraía y quería saber más y bueno y también dar un repaso a conceptos de la carrera y todo eso en fin me pareció que bueno que tenía mucho en común conmigo y que pues sí me podía gustar y efectivamente me ha gustado por lo menos lo que veo hasta el momento sí eso y ahora una vez que has hecho el curso con nosotros en qué impresiones te han dejado con te ha gustado que te llevas del curso sí pues pues primero también es verdad como esto de cuanto más aprendes más sabes lo que te queda por aprender y es un poco sí o sea que me veo que claro todavía me queda mucho camino que recorrer pero es un curso una cosa muy buena también lo del acceso permanente pues como veo que es tan integral la formación que se da en el curso que desde que los primeros conceptos hasta hasta el arranque como como profesional pues lo veo que es una guía muy buena a la que recurrir cuando yo digo cuando diga voy a dar realmente este paso no y bueno me ha gustado porque te acompaña desde el primer momento hasta el final y luego además puede seguir en contacto con el foro con la comunidad de compañeros no te sientes solo teniendo en cuenta que es una profesión que es bastante solitaria pues es una sensación de ir de la mano de alguien y te dan seguridad te dan la confianza y comprueba si realmente puedes valer para esto que eso es muy importante y bueno pues te anima y si no sé hay muchas cosas del curso que me han gustado o sea que si quieres de sobre todo me alegro de que diga eso no de que te anime no porque hay mucha gente que empieza se plantea se plantea hacerse traductor no y luego ve cómo está el mercado no las tarifas bajas y hay demasiada competencia y hay mucha negatividad y me gusta mucho que digas eso no que hacer el curso te haya animado y te haya hecho por ver que es posible no dedicarse a esto sí sí me parece me parece súper importante eso no y también me parece súper súper importante la parte de la comunidad no porque hemos hablado del tema de trabajar en empresa en comparación con trabajar como autónomo no en empresa lo bueno de la empresa no es que siempre estás rodeado de gente no tienes poco esa esa sensación de que la parte de un equipo no mientras que cuando trabajas como un traductor autónomo bueno estás en tu casa en el ordenador no y es súper importante buscarte tu comunidad no hay muchas maneras de hacerlo no puedes asociar asociarte a una asociación de traductores en buscar traductores que haya un poco quedar con traductores para un café que hay que haya en tu región cosas así no pero pero claro el club también es otra manera de mantener ese contacto con otros profesionales que para una profesión tan como tú dices solitaria yo creo que es súper importante si no sé cómo lo ves tú claro yo aparte yo vivo en un sitio pequeño o sea que aquí así como mucho movimiento de traductores y eso no hay entonces pues bueno ya verdad que además llevo ya un tiempo trabajando por internet y me siento cómoda con este tipo de trabajo pero es verdad que claro a veces dice estoy aquí perdida en medio de ninguna parte no yo sola y esto pues te da esa sensación esa esa tranquilidad de saber que hay un grupo de gente que con la que puedes compartir inquietudes con la que puedes compartir dudas también y bueno y aparte luego la posibilidad de volver siempre con mentorías individuales y cosas así un poco para darte otro chute de motivación y lo que decía de la que la gente se desanima es que realmente cuando te pones a investigar en cualquier profesión es que hay tanta competencia en todo que si te pones a mirar eso lo que hay que hacer es encontrar lo que te gusta y entonces ahí ya pues olvidarte de la competencia y de los las tarifas y todo eso porque bueno se supone que cuanto más te guste más profundizarás más abarcarás más más capaz te verás y y mejor te irá digo yo no sé exacto además y tú con tu perfil claro tienes un perfil de especialización súper bueno y puedes aprovechar eso también para llegar a otro nivel del mercado en el que a lo mejor no tienes que ni siquiera plantearte competir en ese nivel de tarifas bajas no eso es una ventaja que ya te lleva pues dios te oiga pues sí supongo y nada Nuria tú tú qué planes tienes ahora para para los próximos meses o el próximo año que yo tengo el problema de que tengo muchos planes y me cuesta focalizar vale entonces ahora mismo estoy también después del verano es una época típica en la que todos los planes se te revuelven un poco y y parece que lo que pensabas antes ahora piensas que prefieres enfocarlo de otra manera total que estoy ahí en fase de planificación pero bueno me gustaría seguir profundizando en esta profesión me gustaría por supuesto seguir creciendo en el dominio del inglés legal porque creo que a mí eso para mi perfil también me puede abrir muchas puertas y es una cosa que me interesa especialmente y lo quiero enfocar en la traducción así que bueno sé que como te digo que me queda un largo camino y que tengo que ir pasito pasito y no perder la motivación que es una cosa que a veces zozobra demasiado vale y bueno pues eso en ese camino estoy vale tengo que ser paciente que es algo que tampoco soy y y focalizar y la verdad que este camino me parece muy muy interesante lo de focalizar me parece súper importante y claro es que como autónomo siempre tenemos la sensación no de que de que hay mil cosas que hacer y mil cosas que abarcar pero al final tenemos que sentarnos y construir un plan un poco no por lo último ya te quería preguntar tú alguien como tú no que se está en o a lo mejor si tuvieras que darle un consejo a alguien que está un poco en tu situación no que estudiado derecho que a lo mejor ha trabajado en diferentes trabajos en empresa y que se ve así que le gustan los idiomas y que y que no sabe muy bien qué hacer qué hacer con su vida y que está planteando un poco hacer ese cambio no que vea lo mejor la traducción como como un no tú qué consejo le darías ahora a esa persona pues hombre si ya se lo está planteando que vaya de cabeza por supuesto ahora si no se lo están planteando y es una persona que quizá tiene este perfil disperso que tengo yo vale y esa sensación de no encajo aquí no encajo allá porque te gustan estas estas dos cosas que parece que son dos caminos diferentes pues el hecho de saber que existe este perfil de jurista lingüista que luego cuando te pones a investigar por internet dice madre mía esto es todo un mundo que que se abre ante mí que yo no sabía que existía que ojalá lo hubiera sabido antes entonces que cuanto antes empiecen a investigar que realmente el derecho se puede relacionar con muchos otros campos y existen profesiones muy interesantes como ésta que aunan aparte la traducción claro viene muy bien por lo que decíamos antes si eres una persona que a la que te gusta a la que le gusta tocar muchos campos diferentes pues todo eso alimenta el trabajo de traductor entonces pues es una una vía muy buena para darle salida a toda esa curiosidad puedes seguir investigando el resto de tu vida en mil cosas y relacionándolas con el idioma entonces pues yo que sé lo veo una profesión muy interesante muy interesante que ojalá hubiera yo contemplado cuando termine la carrera en vez de bueno nunca es tarde y todas esas vivencias justamente van a servir sabes para tu futuro claro claro todo sirve todo sirve y para un traductor lo bueno es que de verdad toda experiencia sirve también luego la facilidad para expresarse todo eso que te va dando el trabajar por ejemplo bueno no sé de cara al público y he trabajado mucho también y pues todo eso te ayuda claro te ayuda luego a la hora de reflejar un texto con de manera más natural supongo entonces total es sí que es una profesión que sirve para la gente curiosa buenísimo nuria me encanta eso y me quedo con eso así que nada de verdad muchísimas gracias por estar este ratito conmigo muchas gracias a ti y a todos por el curso porque la verdad que estoy muy contenta de haberlo hecho y creo que una de los puntos fuertes es que me ayudará a focalizar te digo que es mi talón de aquí entonces está todo muy bien estructurado y muy dirigido a la práctica de la profesión no entonces pues me agarraría él como como una lapa pero de verdad que te sirva de base no y deseo de verdad mucha suerte yo yo creo que tienes un perfil fenomenal para meter el mercado y de verdad que sí que sí y además como digo un mercado a otro nivel no a tarifas altas y yo creo que tienes ahí muy buenas posibilidades no así que de verdad que te deseo mucha suerte con esos caminos también cuando empiezas parece que va a ser un poco de miedo no pero pero claro que eso con paciencia con persistencia constancia constancia y no perder la motivación no es una no tirar la toalla no tirar la toalla pero adelante y estoy convencida de que vas a conseguir lo que lo que te plantea y gracias y te deseo de verdad mucha suerte muchas gracias muchas gracias muy agradecida por todo y encantada de haber compartido este rato contigo fenomenal muchas gracias